Yo quiero hablar justamente de otra, ahorita que estamos con Disney, otra cosita que vi esta semana que me gusta mucho, pero en serio, mucho esta película, es una segunda película hasta cierto punto, pero es bastante diferente, de Disney, es un musical, pero no es un musical convencional, es un musical que es hecho con orquesta completamente, y estoy hablando de Fantasía 2000. Sí, ya me habías comentado de eso, es un documental, no? No, 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 es una película, justamente salió en el 2000, es una peli, nunca has visto Fantasía 2000, no manches, vela, está, es hermosa, son, son hermosas, es que existe Fantasía, es, es una, existe Disney y su melodía, y su melodía, es otra, y esta es Fantasía 2000, esta es la que hicieron justamente en el 2000, es una película que ocupa la música de Stravinsky, y es básicamente un, es que como lo describo, es como un viaje visual, este, básicamente, mira, te voy a poner ahorita un video, a ver si lo alcanza a ver, pero este, es, es buenísima, Fantasía 2000 es buenísima, la verdad, es, es animada, obviamente, son cortos, pero unidos, eh, que tengan, que tienen sentido entre ellos, y es, este, es dirigida por muchas personas en este sentido, el, uno de los, de los, que son lo, eh, ¿cómo se llaman los presentadores? Es Steve Martin, que es este, este señor que sale en, eh, más barato por docena, eh, James Levine, este, Better Middle, ellos son los presentadores, la música, la, es, son música específica de Stravinsky, es todo un concierto de Stravinsky, es un compositor de música, este, clásica, este, eh, clásica, pero es que tiene un nombre específico, es un, eh, música incidental hasta cierto punto, y la animación, eh, son como, son cortos, como te digo, este, mira, déjame te pongo uno de los más chidos, son, son cortos, pero animados hasta cierto punto como, como si fuera, eh, como si fueran cortos, si, eh, es que, no es como si fuera una película, bueno, sí, sí, porque tienen la producción de una película bastante bien, pero es como si fuera, este, ay, es que, ¿cómo lo explico? Este, mira, te voy a poner un, 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 un video, como los cortos de Disjointed, que son súper psicodélicos. Claro. Y combinados, y combinados, y combinados con la música, es una, una joya este pedo, la verdad. Mira, te estoy poniendo a ver si, si lo agarra. Sí, lo estoy viendo. Esto va, 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 esto va combinado con la música, que déjame ver si la puedo poner, no sé por qué no me la agarra, ahí está. Esto va combinado con la música. Que, que justamente, ajá. Este es el edificio Christ. Y esta, esta animación es combinada con la música en este sentido, y crea un aspecto visual súper bonito. No todos son así. O sea, hay corto, ¿eh? Está súper cool. Y son hechos a mano. Ah, sí, la animación es 2D. Eso sí, en Fantasía 2000 y Fantasía Normal, es animación 2D. Todo, todo, todo es 2D. A mano, sin computadora. Sí, está. Está muy artesanal. Me gusta, me encanta. Sí, está genial. La verdad, sí. Entonces lo vi esta semana, justamente. A mí me gusta muchísimo más Fantasía Normal. Esta es la segunda parte, se podría decir. Un poquito mejor animado, un poquito mejor el sonido. Fantasía Normal, la de Fantasía, Fantasía, me gusta más por algunos cortos que tienen, pero las dos son hermosas. O sea, si esto lo hicieran, no sé, un Fantasía 2020, no mames, estaría hermoso. Con la animación de hoy, sería algo impresionante. Pues la película de Fantasía, la original, es una película muy infravalorada, ¿no lo crees? Muy poca gente realmente la ha visto así a detalle y es una película que tiene un trasfondo psicodélico, ¿eh? O sea, aunque no lo parezca, está hablando de viajes astrales y de brujería, pero todo desde un punto de vista animado, ¿no? Y aparte es la única película, bueno, que yo conozco y que fue estrenada a nivel mundial, protagonizada por Mickey Mouse. Sí, también. Sí, de hecho sí, es una peli, este, es que es una peli en la que casi no se habla y lo que se habla es la presentación de la canción, o sea, de la obra musical y de la obra visual, en este sentido. O sea, es como si entraras a un museo, ponle tú. Entonces, está cabronsísimo. A mí me gusta mucho. Es como un viaje, porque el baile del caldero, donde Mickey Mouse está, bueno, esa escena es una cosa, yo no la olvido, o sea, la vi de chiquito y la recuerdo todavía porque la película ya tiene muchos años y es impresionante. O sea, realmente, si le prestas atención, está hablando de algo diferente. Sí, sí, justamente. Y mira, como dice Omar, con la animación de Soul, esta peli, o sea, un fantasía en esta época, ha de estar cabronsísima. O sea, juntando, es que la animación ya ha avanzado de una manera tan cabrona, o sea, que podrían hacer cosas hermosísimas en ese sentido. Entonces, con la animación de Soul, o con la animación de Toy Story 4, o de Los Increíbles 2, por ejemplo, hacen cosas cabronsísimas. Y si lo juntan con música clásica, en este sentido, que es un poquito música de jazz, instrumental y cosas así, pues se puede cambiar cabronsísimo. Sí, sin duda. Bueno, la animación de Soul, me parece que es todavía superior a la de Los Increíbles. Sí. Y si me pongo a analizar, como pensando en Pixar, creo que la película con la mejor animación de todas es Soul, y yo creo que Intensamente. Ambas, ambas son muy, ¿cómo te diré?, como mágicas, ¿no? Sí. Sí, retrasa mundos, bueno, en el caso de Inside Out, el mundo de la mente, y en el caso de Soul, el mundo de las almas. Aunque déjame decirte que creo que si nos vamos a abstracción, está mucho más abstracta Soul. O sea, Soul tiene escenas cuando, por ejemplo, Joe cae al vacío y entra al mundo de las almas nacidas, y se ve como el personaje cambia de un color azul a un gris, y hay un montón de líneas negras y grises. Entonces, pareciera como si estuviera dibujado a mano, pero no lo está. Y se ve arcaico y da miedo, pero claro, cuando te lo pones a pensar, dices, es que, güey, o sea, está atravesando el espectro cuántico. ¿Cómo no se va a ver así? Y ya cuando llega al espacio de las almas no nacidas, y quienes lo reciben, ni siquiera tienen una forma definida, ni siquiera podemos decir, ah, este güey es hombre, este güey es mujer. O sea, porque tienen formas, dicen que se basaron mucho en las pinturas de Picasso, porque sí se ven, se ven muy abstractos, ni siquiera tienen forma, hay como cubos, triángulos, ¿no? Incluso el que lleva el conteo de las almas no sabemos si es hombre o si es mujer. Entonces, todo eso es súper interesante. Imagínate, como tú dices, ¿no? Fantasía con esa animación abstracta. Y con los temas, o sea. Se daría un mal viaje, sin duda. Y bueno, un buen viaje también. Déjenme cómo la veas, sí. Sí, depende de tu situación sentimental en ese momento. Pero sí, 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 sí. A mí me gusta mucho más Fantasía Normal, porque este Dalí, Salvador Dalí, apoyó en animación, en Fantasía Normal. Hizo un corto justamente de ese, sí, sí, sí. Basado en los relojs, en los relojs de Van Gogh, creo. No, espera, ¿cómo se llama? No, de Dalí. Salvador Dalí. La del reloj y el tiempo, ¿no? Ándale, basado en el reloj y el tiempo, en su obra. Y basada en, espérame, déjame ver si encuentro su otra obra que también se basó esta cosilla, en la neurociencia detrás de los trazos. No, la, la, ¿cómo se llama? La neurociencia, se llama. Que es otra obra que es la de, no sé si la has visto, de dos chavos, de dos como personas con los ojos así. A ver, ahorita la pongo. Espérame. Esta, se basó en esas dos obras, pero es... La del reloj, sí. Que el reloj se derrite. Ándale, esa se basó en esa, y también en esta. Ah, perfecto. No la había visto esa, no la conocía. Pero sí, abstracción total. Exactamente. Por eso me gusta más la 1, pero no voy a negar que me gusta también Fantasia 2000, y que cuando la vi yo pensé, ah, esto, ¿por qué no lo están haciendo? O sea, ¿por qué no han sacado Fantasia 2010 y Fantasia 2020? Y Fantasia, o sea, sería un buen, una buena producción. Pues eso es lo que vi, y, ah, otra cosa. La vi con mi beba, bueno, con mi pareja, con mi beba, este, y con una, con la sobrina de mi pareja, que tiene tres años, mi beba tiene menos de tres meses, y las dos estaban así, o sea, no quitaban el ojo de la visión, de la pantalla, porque, por lo mismo que te digo, la combinación del sonido con la imagen es espléndida, entonces no hay fallo en eso.